Bueno, y ya estamos por aquí, contentísimos de tener el live en vivo, en vivola diría un cantante que era fuerte, pero que después lo dejaron sin fuerza, que tener aquí a nuestro compañero Isaac Ramírez, pitonizo de la tecnología, el gurú de los softwares y los hardwares, en los días miércoles. Isaac, qué bueno tenerte por acá, bienvenido hermano. Un placer, de verdad, está de nuevo, otra vez, por aquí. Otra vez, otra vez. Mira, a ver, vamos a empezar contestando rápidamente algo que me escribieron ayer, ayer, antes de ayer creo que fue, el lunes. Hace como un mes nosotros hablamos de los estafadores de YouTube. Correcto. ¿Recuerdas? Correcto. Bueno, pues le llegó a, ya le tocó a uno, a un dominicano el asuntito. Ay, 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 ay. A él le tiraron, le dijeron que te acabas de ganar un smartphone y que para, primero que nos vete a esta cuenta de Telegram, y entonces ahí en Telegram se encuentra con todo el profile similar al que él encuentra en el canal de YouTube. Y entonces el tipo le dice, mira, te ganaste esto, pero necesitas transferir 160 dólares. Ya ustedes saben cómo va el asunto. Él me llama para preguntarme y entonces inmediatamente yo busqué el video, el clip que teníamos de eso y se lo envié. Casualmente, ayer tuve una conversación con Flossy, Flossy Carter, lo puede encontrar a sí mismo en YouTube. Es un YouTuber norteamericano bastante famoso y muy peculiar. Él se sienta a beber y hace un live, habla de tecnología, tres horas. Sí, pero tirando, tirando con 60, 70 mil personas, viéndole, pero viéndole. Bueno, para hacerlo animado, tres horas y media el hombre. Y diferente. Pero interesante, porque hay algunos podcasts que, de temas variados, temas de la vida. A veces algunos son de temas como un poco jocosos y demás, que son patrocinados por bebidas y donde la gente toma como para aflojarse un chin y hablar un poquito más distenso. Pero nunca había oído uno de tecnología. Un litro de Génesis. Bien. Génesis lo patrocina. El hombre se bebe un litro de Génesis mientras estamos en el live. Y podemos hacer uno de negocio hablando con bebidas al frente. Ya yo lo tengo. Con un brugal adelante. Sí, 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 florecítico. Déjeme decirle, a usted le quedó, creo que fue en diciembre que hicimos eso. Ustedes le hicieron. ¿El qué? Que hablamos de eso, de tú te bebiste un litro mientras estábamos en un live en Instagram. Ay, de verdad. Es sabroso yo ese live. Ya los últimos 20 minutos ya. Celebrando el aniversario. Celebrando el aniversario, ¿verdad? Pero sí, tuvimos una buena conversación durante un par de minutos ahí sobre la situación que YouTube todavía no resuelve eso. El asunto se está poniendo cada vez peor. Así que ustedes que entran a canales de YouTube, a diferentes canales de YouTube, tengan cuidado con ofrecimientos que le están haciendo estos individuos. Y sobre todo, si se lo llevan para Telegram, si se lo llevan bajo la premisa de que usted tiene que hacer una transferencia, que tiene que hacer un depósito para poderle dar un premio. Eso es algo que hay que tener pendiente. Así que, ojo pelado, como dice. Mira, yo te voy a decir algo, Isaac. Yo soy así de radical y de dramático. Si yo me gané algo y yo tengo que pagar para que me entreguen un premio, yo no quiero el premio. Así sea verdadero. Así sea verdadero. Mira, te vamos a mandar X, pero tú tienes que mandar 100 dólares para que te lo enviemos. No, no quiero, gracias. Ya. No quiero. Ya. ¿Por qué tengo yo que sacar dinero de mi bolsillo para que usted me mande algo? Entonces, si a eso usted le agrega que en el 99% de las ocasiones ese tipo de cosas son estafas, pues con más razón para que usted diga que no de entrada, de plano. Así mismo. Bueno, ni les voy a decir lo que aquí había en República Dominicana con la famosa llamada Aló Crisol y ¿cuál era la otra? Doña Gallina. 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 Y precisamente era bajo. Te ganaste un premio, mira, te ganaste 10 mil pesos, una pasola, pero para confirmar que eres tú, ponle una recarga a estos números. Bueno, yo les compartía con ustedes una situación que viví a la salida de Santiago, en una estación de combustible que había ahí, de alguien que le puso 15 mil pesos de recarga. ¿15 mil pesos? 15 mil pesos de recargas a diferentes números, a 10 números. Para supuestamente validar que era él. 15 mil pesos de recarga. ¿Qué es lo grande? Too much. Lo grande que cuando el hombre, la jovencita de la cosa de loto que hay, le dice, ¿y quién va a pagar esto? No, el sobrino mío me va a transferir, que fue el que me llamó por Facebook, y entonces me va a transferir ahora el dinero para yo pagárselo a usted. Yo lo voy y lo saco del cajero. Le dice, señor, su sobrino le habló por Facebook. Sí, 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 sí. Y entonces llega la gerente ahí de la mujer y dice, déjeme ver la conversa. Y dice, ay, 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 ay. Pero mira, yo creo que es propicio el momento para que la gente se siente a hablar con sus padres. Sí. Con sus abuelos. Sí. Con sus tíos. La famosa tía. Sobre todo con personas que te llevan 15, 20, 30 años. La tercera edad, como dicen. Siéntese a hablar con ellos. Explíquele lo que está ocurriendo en el mundo, porque son personas que tienen poco tiempo en las redes sociales, tienen poca experiencia en redes sociales, y no necesariamente tienen la astucia para identificar a un estafador, que probablemente usted sí tiene. Entonces siéntese con esas personas y explíquele y dígale. Mira, hay mucha gente que se hace pasar por otra persona y esa otra persona te va a hablar y te va a tratar de engañar para sacarte dinero. Ten cuidado. No confíes en que quien te está hablando es esa persona y esa foto que te está hablando. Sí, sí. En estos días me escribió una muy buena amiga de nosotros. Ay, sí. Me escribió, hola, necesito un favor tuyo. Todo empieza así. Háblame por WhatsApp. Entonces cuando me voy a WhatsApp ya veo la foto de ella. Mira que tal cosa. Y cuando me arranca a hablar, ya yo sabía lo que era. Yo no me iba a perder mi tiempo. Sencillamente lo bloqueé. Pero vuelve y me escribe por Facebook. Entonces por Facebook le dije, maestro, usted se tranquilo, que ya yo sé lo que usted es. Usted es un estafador. Por favor, suelta eso, siga rodando, siga rodando y ya no me volvió a escribir más. Ya. Pero uno tiene la astucia ya porque uno está cansado de hablarlo aquí. Isaac nos ha evangelizado. Y eso no nos exime de que podamos cometer un fallo un día. No, porque cada vez son mejores. Cada vez son más profesionales y cada vez son mejores. Cada vez son más técnicas. No, y hay días que tú estás vulnerable. Hay días que tú crees hasta en Santiclo. Pero hable, siéntese a hablar con su mamá, con su tía, con su abuela, explíquele para que luego no se ponga, no pueda ser tan vulnerable y caer en las garras de estos individuos, de estos desaprensivos, porque ellos sí es verdad que no tienen hiel. A ellos no les importa que tenga 90, que tenga 80, que tenga 75. Yo la van a, van a tratar de sacarle el dinero. Bueno, yo estoy viendo un canal de YouTube de un pana que él se dedica a hacerle la vida imposible a los scammers. Wow. O sea, literalmente el hombre logró hackear. Eso fue hace cuatro días. Logró hackear una de uno de los call centers más importantes de scammers en la India. O sea, en la India hay una ciudad, se llama Tech City. Donde por lo menos hay 10 edificios de a 5 pisos cada uno lleno de gente llamando. El día entero el tipo logra hackear la computadora del estafador y de ahí saca un listado de 25 mil personas con nombres, o sea, como se dice, social security. Sí, sí, sí. Todos los datos, todos los datos. Él saca, extrae la información y le borra la computadora al tipo. Y lo llama después como tú estás. Le pasó algo a tu computadora. Pero él lo está viendo porque había otra persona que hace tres años hackeó las cámaras de seguridad, el circuito SCTV del call center. Entonces, él sabe exactamente cuáles los identificó. De hecho, los acaban de apresar a todos, pero identificaron dónde estaba físicamente, quién y con qué estaba interactuando. Microsoft, Norton Security, te llaman de Avaya. Esas son las principales. Entonces, una señora, imagínate tú de 60 años, que le salga un mensaje en la pantalla diciendo su computadora ha sido bloqueada, tiene un virus. Llame a este número para resolver la situación. Ya te romate ahí mismo. Ellos cogen, levantan, hacen una llamada. Lo siguiente que te hacen es que te piden que instale un software como AnyDesk que permite el acceso de forma remota a tu computadora. Ni que mi vida dependa de eso. Ya. Ni que mi vida dependa de eso lo instalo. Ya. No, pero yo sé lo que va a pasar después. Bueno, pues dentro de las cosas que esta persona hace es exponer las formas de cómo estos individuos están haciendo eso. Y estamos hablando de que solo en los primeros tres meses del 2022 estos tipos lograron alzarse con suma superior a los siete millones de dólares. ¿Cuántos? Siete millones. Y estamos hablando de gente mayor, de gente que tiene pensiones, de ancianos. Qué lío. De eso estamos hablando. Entonces, es complicado. Es complicado el asunto. Tú sabes que a mí me gustan los temas. Además, el otro día cuando hablamos de el tema de Bill Gates que decía que iban como a despedirse los teléfonos y que ellos iban a ser reemplazados. Bueno, los tatuajes. Por tatuajes. Exacto. Eso se volvió una locura en el canal de YouTube. Pues yo subí un clip de eso. Los que no lo saben, Bill Gates hizo siempre sus típicas futurologías. Y predicciones. Y predicciones. Astrológicas y horoscopersonal. Horoscopersonal. Diciendo que dentro de poco los teléfonos iban a ser reemplazados por tatuajes inteligentes. Ustedes no quieren saber cómo se volvió eso. Una conversación en YouTube. Pero un pleito, un pleito, un pleito. Una señora entró a evangelizar. Sí, sí, sí. Yo les tengo hoy algo peor. Ay, Dios mío. El CEO de Nokia. Parece que lo agarraron con un trago en la mano. Sí, porque a veces te ponen un micrófono y tú tienes una copa de champaña. O de cava. Pero ya lleva cuatro o cinco. Sí, porque tú tienes esa en la mano que tú no la sueltas ni que te caiga. Porque es que ya tú llevas cinco copitas de la misma. Y entonces te hacen una pregunta en ese momento. Y tú acabas de cerrar con la mujer que te echó un boche por teléfono. Entonces, toda esa combinación lleva a esta noticia. Y te pasan el micrófono. ¿Qué usted piensa, señor? Peca Lutman, que es el CEO actual de Nokia. Él dijo que de aquí a 2030, la mayoría de las personas reemplazarían sus smartphones por equipos vestibles o por implantación de dispositivos en el cuerpo. ¡Ay, Dios! ¡Qué! ¡Ay, los famosos! Es decir, en la misma línea de Bill. En la misma línea de Bill. Y ya tiene fecha. Normalmente se hablaba hacia el futuro. Siete años, medio. No, él dice que con la implementación de 6G, de 6G, que ya se está hablando. Y de hecho, los chinos ya hicieron el anuncio hace unos seis meses de que ya para el 2030 yo encendían 6G. Pues lo que está haciendo, anunciando Nokia, que es el segundo mayor fabricante de tecnología 5G en el mundo. Está Huawei, está Nokia y está Ericsson. Ericsson, pues en este caso, el CEO de Nokia está diciendo que ya con la evolución que tendría el 6G dentro de ocho años, permitiría que tú dejes a un lado por completo el smartphone. Y entonces te iría a cosas que hicieran tu vida menos monótona, menos depender de un ladrillo, como él dijo en algún momento. Te estoy diciendo, lo agarraron con un trago. Entonces eso... Sí, pero le voy a decir algo. Con todo el respeto que me merece el CEO de Nokia, él puede hacer ese tipo de declaraciones porque el negocio de Nokia ya no es vender teléfonos. Exactamente. Es decir, que él es una figura, una parte interesada, Rafael Fernández, donde él lo que quisiera es empujar el negocio a que se mueva a otra área porque ahí él no está picando. Ellos no... A ver... Ellos... ¿Qué... Ellos le venden piezas? No, no, Nokia tiene teléfonos. Claro. No, Nokia tiene teléfonos. Inclusive, volvieron... Pero, pero ¿en qué lugar están ellos? Sí, no, 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 que está bien rankeado. Están cuatro, cinco. Y se volvieron a ver... Pero teléfono de camarita. Entonces, no. Feature 4. No, ellos dejaron de hacer flagship. Ok. La decisión que ellos tomaron a principio de este año, la denunciaron en el Mobile World Congress, fue precisamente retirarse del mercado de flagship, de teléfonos que sobrepasaron los 800 dólares, quedarse en el mercado gama media premium y gama de entrada. Y en ese segmento, ellos posicionarse y ser fuertes. Pero estaba leyendo que siguen disparándose cada vez más los móviles que no necesitan internet y estos móviles de entrada que se están vendiendo muy bien de nuevo. Están vendiendo muy bien, otra vez. Pero en el caso de... No, lo en general. Teléfono de camarita. Teléfono de camarita que se están vendiendo muy bien. Estaba leyendo sobre eso. Habría que ver en cuáles regiones, eso sí es importante, cuando uno tiene esa noticia, ese tipo de noticias, ve en qué regiones es que está ocurriendo eso. Recuérdate que, por ejemplo, el CEO de Google, Eric, en un momento decía que hay dos mil millones de personas que no tienen acceso a internet. Ahí hay un mercado. Entonces, ahí empiezan ustedes a entender por... Tres millones de unidades en el tercer trimestre del 2021. Exacto. Eso fue Nokia. Nokia. Que ahora se llama HMS, o sea, fue adquirida por HMS Groups. Sus ventas llegaron a casi tres millones de unidades en el tercer trimestre del 2021. Si hacemos una multiplicación lineal y lo multiplicamos por cuatro, estamos hablando de entre 10 y 12 millones de teléfonos al año. Que no son malos. No son malos. No son malos en su momento, eso era lo que vendía el G. Ojalá, ojalá. Ojalá y el G hubiera vendido eso. Sí. Ojalá y el G. Y ojalá Sony. Sony, no. Sony se movió. ¿Sony hizo lo contrario? No, pero exacto. No voy a fabricar gama media, no voy a fabricar gama baja, pero me voy a ir a un segmento premium, donde yo estoy ya posicionado con unas cámaras, que son las Sony, la serie A, que es una cámara brutal, excelente. Y entonces que ellos han dicho, ok, yo te voy a vender un teléfono que cueste entre los 1700 y 1800 dólares, pero que tú vas a tener una pantalla 4K, tiene capacidad de grabar a 8K, pero también tiene un zoom bestial. Tiene zoom, pero ahora con el nuevo ellos hicieron una cosa que de verdad, para mí es el futuro de las cámaras, porque te permite como tener una apertura diferente dentro del mismo lente, que eso es una cosa que hay que sentarnos a explicarla. Pero una de las cosas que decidió hacer Sony fue darle al que compraba la cámara profesional de 4 o 5 mil dólares, entonces darle una pantalla donde visualizar, donde poder interactuar, donde tener una serie de herramientas que antes tú tenías que comprarlas por separado. Ahora tú tienes todas esas herramientas vienen dentro del móvil. Si tú quieres grabar en alta definición video, entonces tú tienes un formato, una herramienta que te permite cambiar los colores, cambiarle el enfoque, o sea, todo profesional desde el móvil. Vender pocos móviles, pero caros. Vamos a un break comercial y al retorno seguimos con esta interesante conversación con Isaac Ramírez.